y con el contexto, con el contexto de respeto a la víctima y con opiniones que sean serias y responsables y no que sumen a la politiquería barata que muchas veces se usa en la Argentina, ¿no? Estamos en comunicación con la diputada nacional Mónica Fein. Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gato. Mucho de hablar con ustedes. Bueno, lo mismo. Bueno, quería ver desde el punto de vista de vos, sobre todo como mujer, como una persona que hace muchos años, también en tus responsabilidades institucionales, venís abordando estos temas, ¿cómo estás viendo todo este episodio, no? Bueno, en primer lugar, como siempre, Gato, mi solidaridad con la víctima. Me parece que es fundamental la investigación y suma, por supuesto, dolor y preocupación cuando esta situación se da en los máximos representantes de nuestro país, ¿no? Es gravísimo lo que ha sucedido y creo que es necesario que se investigue, que se aclare y que se acompañe a la víctima de esta violencia. Creo que es muy doloroso para todos y todas las que hemos trabajado también contra la violencia de género, porque un hecho tan lamentable y tan doloroso termina también justificando la decisión de un gobierno que decide que un caso puede definir que en Argentina no hay violencia de género. Cuando muere una mujer cada 35 horas, cuando todas las mujeres y todas las personas conocemos situaciones de violencia y donde el Estado debe acompañar a Fabiola como a cada mujer de nuestro país que es víctima de violencia. Así que que esto no sea usado, que sea acompañar a esta persona, obviamente que es doloroso verlo en personas que han utilizado la perspectiva de género para hacer política. No me extraña, no me extraña porque siempre he planteado que hay mucho uso de este tema, pero las mujeres sabemos, en general las mujeres sabemos, porque las mujeres cuando lo decía el otro día, nos matan o nos pegan o nos preguntan cuál es nuestra ideología, nos pegan y nos matan por ser mujeres, y la decisión del gobierno nacional de usar esto para decir que no hay violencia de género me resulta realmente espantoso. El presidente dice que a ellos lo tratamos de misóginos, de machistas, de violentos, bueno, son todas esas cosas, y utilizan el dolor para cerrar lo que es necesario que el Estado acompañe, que es a las mujeres que son víctimas de violencia. Así que que doloroso por doble motivo, por supuesto por lo que representa que un gobierno que planteó las políticas de género termine en este debate, y doloroso en lo político porque el gobierno de Javier Milei quiere utilizar el dolor de las mujeres para cerrar las políticas de género. Mire, gato, yo decía el otro día que si sigue así van a cerrar las escuelas, porque los chicos no están aprendiendo bien, entonces en lugar de mejorarlas, en lugar de pagarle mejor a los docentes, en lugar de tener un buen sistema pedagógico, de ver la vulnerabilidad que hay con el 55% de la sociedad pobre, van a decir, bueno, no aprenden las escuelas, cerrémoslo. Ese es el camino que está tomando este gobierno, en lugar de acompañar a miles de mujeres que necesitan ser acompañadas. Algunas tienen algunos recursos, pero cuando uno es víctima de violencia es vulnerable, no importa la realidad económica que tiene, es vulnerable. Y hay que tener mejores condiciones para acompañarla, para apoyarla, y para que salga de ese lugar que es grave y que termine la muerte de muchísimas mujeres. Sí, sí, por eso es lo que no hay que permitir, ¿no?, que el Estado deje de tener políticas de Estado que vayan en esta dirección, como tampoco hay que permitir por parte de los buenos dirigentes que esto empañe a la política como un ejercicio noble y necesario en todo sistema democrático, ¿no? Efectivamente, porque también quiero decir que tenemos a veces una idea que la violencia se ejerce en determinados sectores, ¿no?, en los más humildes. No, no, lamentablemente la violencia contra las mujeres se ejerce en todos los sectores. Y muchas veces más poder hay, más violencia hay, esa es la verdad. Y hay que seguir profundizando que nos matan o nos golpean por ser mujeres. Entonces, cuando el Estado se retira y no hace políticas de género, no construye la igualdad, el presidente se llama psicópata. No, no, no es un problema de enfermedad, es un problema de poder. Catalina Gutiérrez, porque es un caso muy resonante en Córdoba, la mata un amigo que dice que la ama, pero como ella no lo ama y no la puede poseer, la mata. Eso por eso nos matan, porque todavía hay varones, algunos, que dicen que pueden decidir ellos por sobre nosotras. Y eso es lo que hay que cambiar. Somos iguales, queremos libertad, la libertad que el presidente plantea, queremos las mujeres tener libertad para decidir nosotros y que no nos golpeen por tener libertad. Así que, en esta sensación de dolor, por supuesto acompañando a la víctima, Gato, y preocupada por el uso... A ver, también digo otra cosa, Gato. Estoy de acuerdo, hubo un mal estado para atender estas cosas. Quizás hubo un estado sobredimensionado, poco transparente, concentrado en Buenos Aires, muchas políticas de gente, pero al interior no llegan. Nos arreglamos con políticas más locales. Y eso no está bien. Entonces, si el presidente dijera, voy a modificar un estado que es ineficiente, yo diría, es correcto. Yo también creo que fue ineficiente el estado del gobierno anterior. No respondió en la medida de las necesidades. Quizás con recursos que no utilizo bien, puede ser que es sobredimensionado. Puede afectar todo eso. Lo que no puedo afectar, que niegue la violencia de género. Que diga, voy a cerrar, voy a vender la casa. Creo que son formas de decir, no existe la violencia de género. Mire, Gato, conozco mujeres. Yo vivo en Rosario, por supuesto, fui intendente a Rosario. Tenemos dos refugios. Hemos tenido que alquilar lugares para acompañar mujeres. La situación de muchísimas mujeres post-pandemia fue peor. Las mujeres estamos en esta pobreza sola con chicos. Y además, en muchos casos, víctimas de violencia. Bueno, hay que acompañar y lograr que el estado esté presente. Con muchas cosas. Desde la escuela, desde las políticas de prevención, desde construir una sociedad con más igualdad y, obviamente, acompañando a la víctima cuando lo necesita. Mi apoyo a Fabiola y mi absoluto repudio a quien ejerció violencia sobre Fabiola y que caiga todo el peso de la ley como corresponde. Gracias, Mónica. Que tenga buen día. Por supuesto, gracias. Hasta luego. Mónica Fein, diputada nacional, 8 en punto.